hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio iliano hoy vamos a continuar con mario kart 64 y empezamos el modo extra el modo extra así que vamos a darle a la más bronca y aquí sin experimentos raros como ya hice en vídeos anteriores aquí vamos a ir a por todas hace que no juego en modo extra mogollón ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tampoco el acelerón ese no hace tanto como parece, ¿vale? O sea, parece que vas a la velocidad de la luz, pero... No es tanto, ¿vale? Te engaña con el efecto ese que hace de... Como que voy a 50 por hora, pero... O sea, a 500 por hora, a 50, digo yo. Vale, parece que vas a ir la de Dios de rápido, pero... Tampoco va tan rápido. ¿Se resbaló Donkey Kong? Creo, ¿no? Sí. Mira, va a tercero ahora. Va, aquí ya el truco... No me ha salido en ninguna de las copas, ¿eh? Al no tener estrella... Que si no me sale una estrella no puedo hacerle. ¡Oh, qué buena! ¿Por qué...? ¡Oh! ¡Qué buena! Están ahí parados. Sí, claro, mira, mira cómo siguen pasando, ¿no? O sea, el tren está ahí... Pero no, ellos tienen que seguir avanzando. No te jode. Claro, claro. No han parado ni nada, ni un segundo, ¿eh? Qué fuerte. Vale, pues ya hemos terminado la primera copa más round cap, ¿vale? En modalidad extra. Y habéis visto que es muy fácil, ¿vale? Ahora, la última, la Special Cap, ya... Ya eso es otra historia, ¿vale? La Special Cap es otra historia. Sobre todo con la mierda de pantalla de los fantasmitas de la... La Bahía de los Fantasmas o como se llame, no me acuerdo, pero... ¡Uff! Es... Tela. Tela, pero tela, ¿vale? Tela, tela. Tela, tela. Puраф. Puраф. Huo. execute. To purity. Y, two 선택adas, caiendo con ojos. Puраф. Por nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado darle un like, compartir, eso ayuda mucho y si no estáis suscritos al canal suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal, muchas gracias y hasta otra.